Hola, soy Eric Fitcherman, experto en el VMS de Milestone. Hoy vamos a hablar sobre el servidor de grabación y su impacto en el rendimiento de su sistema. Los servidores de grabación administran todas las comunicaciones dirigidas a cámaras, codificadores de vídeo, dispositivos de audio y otros dispositivos de seguridad y OT. Por tanto, seleccionar el servidor de grabación adecuado puede mejorar el rendimiento de su sistema y reducir su coste. El VMS Exprotec admite un número ilimitado de dispositivos conectados a un servidor de grabación y de servidores de grabación conectados a un sistema. Esto significa que gracias a la compatibilidad de Milestone con más de 8.000 modelos de cámara y dispositivos de seguridad, podrá conectar prácticamente cualquier cámara con la tranquilidad de saber que su sistema de vídeo se ajusta con exactitud a sus necesidades y presupuesto. La opción de grabar con más cámaras que cualquier otro sistema de VMS del mercado con un único servidor de grabación es posible gracias a un servicio de Microsoft Windows de 64 bits nativo, una capacidad de grabación mínima de 3,1 gigabits por segundo y una base de datos principal diseñada de forma específica para el almacenamiento de contenidos multimedia. Además, Exprotec es el único VMS que admite decodificación para detección de movimiento de vídeo utilizando GPUs adicionales, lo que aumenta el número de cámaras conectadas y reduce el coste del sistema. Y esto permite aumentar el número de cámaras conectadas a cada servidor de grabación y, sencillamente, usar menos servidores de grabación en su sistema. Exprotec también le permite instalar servidores de grabación failover como sistemas de reserva en caso de fallo de los principales, para garantizar la disponibilidad continua y sin interrupciones del vídeo. El almacenamiento y el archivado de vídeo suponen una parte importante del coste de un sistema. Para mantener a raya los costes de almacenamiento, el servidor de grabación utiliza tres herramientas para optimizar el almacenamiento de vídeo. Scalable Video Quality Recording, SVQR, que hace posible la grabación de vídeo de alta calidad en el almacenamiento Edge de la cámara y, a la vez, la grabación de un flujo de vídeo de menor calidad en el servidor de grabación. La exclusiva tecnología de almacenamiento en varios niveles de Milestone, que permite el uso de plataformas de almacenamiento de bajo coste y alta densidad. Y la reducción de la velocidad de fotogramas en cada paso del archivado, lo que se traduce en una menor necesidad de almacenamiento. Además, Exprotec aplica pre-buffering basado en RAM para reducir la escritura en los discos de almacenamiento, lo que reduce el desgaste y los costes de mantenimiento de dichos discos. Para poder dar respuesta a cualquier necesidad en materia de protección de la privacidad, Exprotec le permite cifrar, firmar digitalmente y proteger con contraseña todas las grabaciones del servidor de grabación y aplicar máscaras de privacidad a las cámaras de forma sistemática, tanto para vídeo en directo como para vídeo en reproducción y material exportado. Si desea más información, póngase en contacto con el representante de Milestone de su zona o consulte las especificaciones detalladas en nuestro sitio web.